Ay, a pesar que no me dejan hacer nada, ya terminé mi patasca y no he perdido la sazón. ¡Familia! 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 ¡Nos he dejo el pollito de la taza! ¡Familia! 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 ¡Qué rica! ¡Familia! ¡Familia! ¡Llámale a Nori, que ella apagó! Pero no me digas que usaste la tarjeta de Mada. Bueno, abuses. Si yo preparé una patata y quito. Aleja, ya me pongo todo y ya me pongo a la patata. ¿Qué es esta, la papita? ¿No, doctor? Buena copa. No déjalo, chavos. Tomaremos tu fraganciosa sopita en la noche. Buena iniciativa, Joel. Cancela el salario caprese, Peter. ¡Píjala, cancela! ¡Píjala, Nani! No, 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 tenía que ayudar al bendito pollo gordo, ven. Desde que hizo su emprendimiento, son los únicos 20 pollos que ha vendido el de Chavo. ¡Otra un negocio que no le sale! Ah, bueno, aprovechemos antes de que quiebre. Ah, vale. Pero ¿qué es esto de pollo empoderado? Está loco el pollo gordo. ¿Por qué le puso ese nombre? Ya llegó su pedido. Ay, qué bueno, Peter. Justo a tiempo. Te tengo una sorpresa, Jaimito. A ver, doña Francesca se equivoca. Hoy no es su cumpleaños. No es por eso, Charo. Fíjame. No es por eso, Charo. No es por eso, Charo. Gracias, Nani. Ay, ¿cómo me has dicho? Nani. A ver, un ratito, Nani, un ratito, un ratito, un ratito. ¿Cómo le vas a regalar este carro a mi hermano? Yo pensé que yo era todo duplado. Ya no me gusta la Nani, ya no me gusta la Nani. No te pongas así, Joel. Él lo necesita más que tú. Yo también me lo merezco, Nani. Mira cómo he quedado después de la separación. Qué traumado, Nani. Qué cosa. Qué uno más tuneado, ¿ah? Eh, Joelito, no seas egoísta. Jaimito lo necesita más que tú. Ahora que Kimberly lo ha dejado como lo ha hecho por un paparulo con carro. Gracias, abuelo. Tranquilo, Jaimito. Madame lo ha hecho con lo mejor de sus intenciones. Ahora tú también eres un paparulo con carrazo. ¿Y yo qué? ¿Sabes manejar? No, yo no quiero un carro. Yo quiero un caballo. Pero mi hijita, en algún momento... ¡Ay, papá! ¡Vamos, doña Francesca! ¡Me voy a comprar un caballo! Tranquilo, tranquilo. Tres hurras por Francesca generosa. ¡Sí! ¡No! 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 Ah, no, no, no. Discúlpenme, doña Francesca, pero esto sí que no lo voy a permitir. De ninguna manera. Porque ya me quitó a mi hijo Joel. No, no, no. ¿Qué cosa? ¿Quién? Sí. No veo a mi hija, no veo a mi nieta. Y no me va a quitar al único hijo que me queda. No. ¿Encharo? No, no es para que te pongas así. No, sí es, doña Francesca. Usted tiene que perder la costumbre de comprarlo todo con el dinero que tiene. A mi hijo y a mí no nos va a comprar. Vamos a hacer la maleta. No, no, mamá. ¡Vamos, caramba! Te he dicho que vamos. ¡Charo, no te pongas intensa! Relájala que te cuento de una vez. Mira, Javi Ferrari también. Ay, me encanta. ¿Por qué no le haces un tecito de estilo? Ay, mamá, la chara no molesta. Cada vez que la señora Francesca nos reala algo acá, la chara amenaza con irse de la jato. Eso no está bien. ¿Ahora qué quiere decir? Que todos nos tenemos que ir porque la chara lo dice. No, no, no. De aquí no se mueve nadie. Yo voy a hablar con ella. ¡Eso! 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 ¡Eso tiene un límite! ¡Eso! Teresa, no vengas a tratar de convencerme. Soy yo, Charo. Quiero hablar un minuto contigo. Señora Francesca, no tenemos nada de qué hablar. Charo, tal vez tú hayas dicho todo lo que tienes guardado, pero yo no. Por favor. Ustedes me han salvado, Charo. Yo no podía soportar más mi soledad. Tú y tu familia me hicieron un favor al acceder, venir a vivir conmigo. Si yo les hago regalos es para agradecerles, no para comprarlos. Tal vez fui muy dura en expresarme, señora Francesca, pero desde que estamos aquí vivimos en una fantasía. Esa no es nuestra realidad. Nosotros estamos acostumbrados a salir adelante solos con lo que tenemos. Al menos eso es lo que le inculqué a mis hijos. Entiendo tu preocupación, Charo. Sí, reconozco que a veces se me va la mano. A veces, todo el tiempo me está desautorizando. Siempre compite conmigo. Tal vez de manera inconsciente, pero no pierde la oportunidad de imponerse sobre mí con su dinero. Creo que, por el afán de mantenerlos contentos, he cometido torpezas y sin querer he pasado sobre ti. Perdóname, Charo. Pero no te vayas. No te lleves a Jaimito. No es necesario. Mira, yo me voy a controlar. Te prometo medirme y consultar contigo cada vez que quiera hacerles un regalo. No, 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 no. Es que no son necesarios los regalos. No lo tomes a mal, pero... Y no es por enrostrarte nada, por favor. Pero tengo demasiado dinero. ¿Con quién voy a compartirlo? Está bien. Prometo medirme. Señora Francesca, usted está acostumbrada a disfrutar de su dinero a sus anchas. Yo no creo que a estas alturas de la vida vaya a cambiar. Nada es imposible, Charo. Solo te pido que me des tiempo para corregirme. Yo sé que he hecho mucho daño y que te resulta difícil confiar en mi palabra. Pero solo quiero que me des otra oportunidad. ¿Quién soy yo para dar segundas oportunidades? Tienes razón. Voy a demostrártelo con hechos. ¡Qué water party la Charo! ¿Y a dónde quiere que vayamos? Todo por la culpa de Jaimito y su carro, eh. ¿Yo qué? ¡Ay, que quemar este maldito carro! Ya te dije, hermano. Todo es simpatía y carisma. No necesitas más. Ay, bueno, lo siento. Pero tu simpatía y tu carisma no fueron suficientes para que la Fernanda se quede contigo. Es verdad. Ahí me dejó una de las casas. Pero a ti te choteó un feliz panduro, pe. ¿O no? ¡Y compatibilidad de caracteres, ya! También, pesteros. Tú eres tan tóxica como tu ropa. Ay, por favor, hablas por la herida. Bien, que extrañas. Oye, ya fué su vida. ¿Qué? No hablen de cosas que no vale la pena recordar, ya. Ya, ya, tranquilo. ¡Ahí estén! ¡Ah! ¡El plástico volador! El carrito se va. ¡Pero ustedes se quedan! ¡Dame una vueltita! ¡Tiene que traer el carro, no, niña! ¡Venga, vamos a hacer una vuelta! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video